No empezáis a borrar canales Llevas cuidado con borrar canales Que luego se lía No he visto Ricky Morty Tengo que verlo ¿Qué tiene que ver? Ricky Martin Ah, Ricky Martin, joder Abres el Discord, te vas a la parte de gestión Y ves los mensajes de moderación Ves 50 mensajes Intentas leerlos, no entiendes nada Preguntas capas y te dicen nada Menudo mentiroso No te lo crees ni tú Bueno, que se fue pero todavía no me han quitado los permisos A la gran Lechuga venenosa Algo que todos Los que me habéis escrito por privado Me habéis comentado Así todos prácticamente Y creo que os va a gustar Una charla Tranquila Y con un final Incluso inesperado Así que bueno Espero que lo disfrutéis Y recordad que el sábado Juega a Bastardos La Greyhound Cup Y la vamos a retransmitir Así que os espero ahí Espero que estéis viéndolo Apoyándolo A Bastardos Y nos vemos entonces el sábado Mientras tanto Os digo con Con Lechuga venenosa Vale, bueno Pues bienvenido Lechuga Eres De las personas Que más me han pedido Que entreviste Sí, sí De hecho ayer Además Le obligo a que comente Ayer me escribió un privado Una persona Yo no te voy a decir quién es X persona A ver si lo hice En los comentarios del vídeo Y que me pidió Expresamente Que te entrevistara a ti A mí me han dicho Muchas veces Que me tocaba Que me tenía que tocar Sí o sí Estabas a la lista Sí, claro Yo tengo una lista Parece la de Shiller ya Bueno, coméntanos ¿Quién es ¿Quién es Lechuga? Nombre, edad, lugar Estudia, trabaja ¿Qué haces? El nombre no se parece En nada a lo que tengo Mi nombre es Dimas Estudio Estudio Morir de hambre Artes Uh, qué bien Joder, otro Otro de arte Tío, cada vez somos más Hay otras Cada vez somos más Sumo y sigue ¿Y qué edad tiene? 18 Hostia, qué pequeñín Soy de los pequeñines Es de los pequeñines, sí Eh, ¿dónde estás estudiando? ¿Escuela de arte? No, 18 ¿Bachiller? No ¿No? ¿Escuela? No, en la universidad Hostia, encima adelantado O sea, bellas artes Sí, bellas artes Pobrecillo Ya se dará cuenta De que con un grado valía Sí Ya me he dado cuenta Bueno, ¿de dónde viene tu nick? El nick Entre que fue una tarde de verano Que estaba aburrido Y dije Voy a ponerme un nick gracioso Y dije Que no me gusta Bueno, que no me gustaba Sobre todo de pequeño Y dije La lechuga La ponemos Algo de trape en osa A correr Pero, entonces ¿Ese nick tiene algo que ver Con un nick Que se llama Sandía voladora? No ¿No tenéis nada que ver? Fue una coincidencia De hecho Me encontré uno Que también se llamaba Lechuga Es que Lechuga Por ejemplo En Murcia Es un apellido Sí Bastante común Muy común De hecho Entonces No sabía yo Si tenía que ver con eso O sea, sé que Pero habéis hablado entre vosotros Sí Muchas veces he jugado con él Alguna confederación De vegetales Y frutas Ojalá 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 un clan Que seame los fruitis Ojalá Frutería Manolo Vale A ver Bueno, cuéntanos Cómo 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 llegaste A la moderación ¿Por qué Estás en la moderación? ¿A moderación? Pues yo lo hice un poco Por los loles En verdad Vi que lo pusieron ahí Cuando nos cambiamos de servidor Y dije ¿Por qué no? Llevo aquí más tiempo que Pirri Bueno, que no llevaba más tiempo que Pirri Lleva unos cuantos meses Y la gente me conocía Y dije Pues ¿Por qué no? Para adentro ¿Y a día de hoy te arrepientes? No De momento no Es bastante gracioso a veces De hecho Pero muy gracioso Cuando te llegan pines En medio de la partida Dices ¿Qué quieren ahora? ¿Qué cambios? ¿Qué cambios han habido Últimamente en la penetración? Cambios Pocos La verdad Gente se va Aparte Que viene ¿Qué gente se ha ido? ¿Quién se ha ido? Espérate que lo mire Esa seo Esto me lo tienes que decir Ya no te puedes echar para atrás Pues mira Se ha ido NERCO NERCO dijo que se iba Que estaba cansado NERCO NERCO Sin ERCO Y no sé ¿Quién más se ha ido? ¿Cuándo se fue NERCO? Hace dos semanas Hace dos semanas O cosas así Se fue hace tiempo ya Bueno que se fue Pero todavía no le han quitado Los permisos A día de hoy No le han quitado Los permisos Menudo zasca La han lanzado La administración Ahora mismo Sin querer Y mira que lo dijo Y lo dijimos en una reunión Pero todavía no le han quitado Creo que el acceso A la consola NERCO Alguien más ¿Y quién ha entrado entonces? Ha entrado Bueno entró Espérate Entró Víctor otra vez Pero vamos Tuvimos ahí un poco De debate Porque él dijo Que solo quería hacer eventos Y yo decía Que eventos Caga eventos ¿Sabes? Si no quiere moderar Que no modere Igual hay un debate Sobre si le hagamos El rol de moderador o no Y al final se lo dimos Entonces ¿Cómo catalogaría La situación actual De la administración? ¿Tranquila? Sí Está bastante tranquilo Últimamente Ya vendrán tiempos Turbios Pero últimamente Está todo bastante Calmado Y esperemos que siga así ¿Cuánta gente has baneado? Baneado ninguno ¿No? Yo no baneo Yo solo he hecho El bueno de Viettula Sí he baneado uno Sí he baneado uno ¿A quién? Un italiano No Un italiano no Un francés loco Que hizo TK Masivo Un francés loco Me caen fatal los franceses Hola Mal, 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 mal No puedo con ellos Ya YouTube ¿Qué hacen sobre esto? Yo no voy a decir nada Cada uno ¿Hasta cuándo crees Que vas a aguantar En moderación? Pues no sé Yo creo que tiempo La verdad Porque yo como solo me dedico A hacer eventos Chorras Cada vez que cae Uno ¿Te apetece irte? No ¿Nunca te ha apetecido Abandonar el barco? No Es bastante gracioso Ver las cosas que pasan Y luego Las conversaciones mañaneras Que no tienen ningún tipo de sentido Cuéntanos el día a día De un De un moderador El día a día de un moderador Abres el Discord Te vas a la parte de gestión Y ves los mensajes de moderación Ves 50 mensajes Intentas leerlos No entiendes nada Preguntas Las capas se te dicen Nada Te quedas con una cara No pasa nada ¿Crees que hay cosas Que se ocultan? No No se oculta nada ¿Hay grupitos? Tampoco hay grupitos Ahí somos todo una piña Menudo mentiroso Eso te lo crees ni tú Eso no te lo crees ni tú Bueno yo no sé si hay grupos La verdad Yo estoy ahí poco tiempo Lo que sabes es que no estás en ninguno Eso seguro Segurísimo Oye ¿Por qué la 250 y no Bastardos? La 501 La 800 W2 Pues de hecho Yo Como curiosidad De hecho lo he hablado con algún bastardo Yo estuve a punto de meterme en Bastardos Y estuve mirando el Discord y tal Estuve mirando las normas Me acuerdo A ver Es que realmente es como El que trabaja en Puma O trabaja en Adidas O trabajas en Puma O trabajas en Adidas O estás en Bastardos Con la 501 Los demás somos mierda Somos matados Los demás Sí, están ahí Morra ya Para llenar eventos ¿Y qué pasó? Miré ver en Bastardos Y cuando vi que pedían horas y tal Y que hacían entrenamientos Dije Uff Yo no sé si voy a poder seguir jugando a esto Si me va a gustar el día de mañana o no Y al final dejé lo de los clanes Y luego Me acuerdo del Jürgen antiguo Que vi una escuadra de 250 Que le faltaba un eslo Y dije Esta gente parece organizada Tal Me voy a meter Y me metí Y fue una partida de estas Que tienes mucha suerte Y quitas Garrison Que se te cruzan por el medio Y pegas tiros Que no te lo crees ni tú Y me dijeron Oye Vente a jugar con nosotros Y yo Pues venga Pues vamos No tengo cosas mejores que hacer ¿Cuánto tiempo llevabas jugando? Sería nivel 40-50 No llevaba mucho tiempo ¿Y hasta ahora cuánto tiempo llevas en total? Voy a mirarlo A día de hoy Hostia que lo lleva contado y todo A día de hoy Ahí con muescas en la pared Sí Día 2 Sí Día 950 De estar jugando a esta cosa 892 con 7 horas 890 Hostia Pues está muy bien Joder 892 horas Sí Ya no lo sé Me compré el juego en agosto Yo no lo sé Mira te lo digo Yo no tengo tantas A dar el por culo que doy No llevo tantas Es que tengo más vicio que un mono En este juego De hecho No lo tengo ni instalado Eso me está diciendo ahora mismo el team Que no lo tengo instalado No me seas como este Que llegó el otro día al servidor Que dijo Hola ¿Cómo puedo ayudar? Por favor Voy a poner una captura de eso Aquí en la pantalla Porque yo creo que es De las cosas más extrañas Que he visto en mi vida Es que salió en moderación Y fue Una locura En Jelo Luz llevo 650 horas No nada Hostia que está lloviendo En las casi 900 horas que llevan ¿Se ha ido alguien de la comunidad Al que eches de menos? ¿Te imaginas Hispania? ¿Y cómo las lanza? No La verdad que no ¿No? No hay nadie que se haya ido Que te haya dicho Porque los que se han ido También siguen apareciendo Por nuestros héroes Así que Madre mía Cuántas hostias No hay ninguna diferencia Cuántas hostias juntas Es que no No ha habido ninguna diferencia Seguimos jugando Los mismos Pero ahora Tenemos diferentes servidores De Discord ¿Hay alguien En que eches de más? No La verdad que no Hostia es pasivo Estoy pasivo completamente A mí como si me cae La mitad de su video A lechuga se la pega A todos De hecho ahora mismo Se la está pelando Esta entrevista Bueno lechuga Hasta pixel No pasa nada Lechuga 8 bits ¿Qué líder político Militar De la historia Del siglo XX Te ves reconocido A la hora de jugar En Hell of Us Te diría a Rommel Pero porque es waifu ¿Sabes? Rommel es waifu Tú ves a Rommel Y dices Por favor Llévame A Rommel A Rommel No Rommel no Rommel era demasiado crack La verdad que no lo sé Porque yo Tásticas no sigo Yo me muevo por el mapa Como cual rata Como si me tengo que arrastrar Medio descampado Hostia Rata Rata Político-militares Hay unas cuantas En el siglo XX En el siglo XX Hay unas cuantas La verdad Si no hubieras estudiado Bella Arte ¿Qué hubieras estudiado? Universidad de la Vida Dios O sea Trapero Porros Yo que sé Constitución Bueno tampoco Porque de matemáticas No es que se me devolvían Sería lechuga venenosa En el Cyberpunk 2020 Sí O yo que sé A qué me hubiese dedicado Yo que sé Entonces ¿Qué harían? Si mañana desaparece Herlos Luz Si se borra De todas las bibliotecas De Steam De todo el mundo Te pegaran el flashazo De Men in Black Y desapareciera ¿A qué jugaría? Yo que sé A Minecraft Al LOL no volvería A eso no vuelvo Ya lo digo O sea Él es lolero Era Era Me quedé nivel 75 Hasta que dije Hasta que hemos llegado Hasta que hemos llegado No vuelvo a jugar más Entonces te voy a dar una primicia Igual que se la di En mi puta vida Es jugar LOL En mi puta vida Haces bien No lo juegues O sea porque yo Veo a la gente jugar Y digo No me divierte Es que a mí tampoco Me divertía Que tal cosa O sea si de hecho El fútbol triunfa Porque son 22 tíos Pelándose por una pelota Y el LOL Pues yo lo veo Y veo que hacen magias Y cosas Pero no No Son 5 tíos Pegando contra 5 tíos Y lanzándose cosas De colores Sí Y luego te toca un coreano Que te da 5 vueltas Te tira 5 habilidades Y dice ¿Coreano? Sí Ahí los coreanos Son los buenos No los chinos Malditos coreanos Y el Los coreanos nos comen Tío Los coreanos Soy un viejo tío Ya no me sé ni los nombres ¿Cómo se llama El estilo este de música Que están dando tanto El por culo El K-pop El K-pop Los chinos que cantan Los chinos occidentales Yo digo los chinos Justin Bieber Los chinos Eh Eh Buena definición Es que son como Justin Bieber Pero en chino Y en grupo Actualmente De toda la gente Que hay en la comunidad ¿A quién echarías? De los que hay actualmente De los que hay Actualmente Pues a ver Que mire la lista Porque A ver Bueno Me tienes que dar la razón Claro Estoy mirando nombres A ver Que me cae mal Por echar Si me pongo a echar A Endika Que mata mucho A Endika Pero Vamos a ver Yo no voy a desmitificar A Endika Porque no ha coincido Nunca con él Pero ya hay dos personas Eh Tony Creo que fue Tony Tony De Bastardo Creo que Creo que fue él Quien lo puso En un En un En su top 5 De De escuadra O algo de eso Pero ya ese hombre Creo que no ha coincidido Nunca con él Entonces lo siento Endika Si estáis viendo esto Yo No sé dónde han salido Los de FST Pero tú te lo encuentras Por el campo Ah bueno Es que los de FST Son Vienen de los sports Entonces Es que yo me lo encuentro Por ejemplo Ayer me lo encontré En G400 Me mató Un pájaro Seis veces Y yo Salía del OPI Salía un tío Por un árbol Y me hacía Hola Si nosotros En la 129 Estuvimos hablando De coger una mochila Llenarla de palas Granadas Piedras Atársela En los pies A pájaro Y poder jugar Los demás Porque el otro día Jugamos detrás de él Y no pudimos hacer nada Yo cuando juego con él Digo Tú primero Parece Como si fuera un Maki Un Maki Pero con unos triples Y demás Ese es pájaro Ojalá tuviese yo Un clip que hice con Maki Tío Que iba yo de Sniper Y le dije Donde estaba un Garry ¿Y qué pasa? Que ese fue Solico para él No Que le metió A 300 metros Con el Pazúcar En Utah O sea Yo creo que Que ha hecho mal FST Dejándose Absorber Por la 501 Bueno Absorber Sea cual sea La palabra No voy a acercar A esa ofenda A alguien Pero yo creo que Debería haber sido Al revés Que FST Hubiera Si hubiera llevado La 501 Eso hubiese sido peor Incluso Lo que pasa es que La 501 Ahora mismo Estás jugando A Seven Days To Die Más que A Hell of Lush Sí Veo a Letal De vez en cuando Que estás jugando A Seven Days Y veo Ocho horas Y yo Letal Está bien Está bien Letal Igual que Había un pavo Me acuerdo En la antigua comunidad Que miramos las horas Que llevaba Porque estaba jugando A Hell of Lush Y llevaba 14 horas La antigua comunidad Ah sí Sí Pero eso es gente Que deja ahí En el menú principal Y yo digo ¿Qué hace jugando? 14 horas No, no Yo pienso Este no trabaja Este no ha visto Una factura Ni de lejos Completamente No la he visto yo Que estoy estudiando Oye no sé si viste ¿Viste la entrevista De Alfred? La vi Eh ¿Viste la pregunta Que dejó? Bueno ¿Cuántas entrevistas De Hell of Lush Deluxe has visto? Todas ¿Cuál te sobra? Ninguna Venga ya hombre No sé Bueno Con la que más me rí Fue con la de Con la de Josan Tío No me imaginaba así Hostia cabrón Y el Josan Que quería que lo tomarais En serio Y os lo toméis a broma Coño Es que me lo tomo a broma Tío Pues escucha Mira Yo A veces me quedo un rato Dependiendo del día Que tenga y demás Pero yo creo que con Josan Ha sido con la persona Con la que más he hablado Después de una entrevista Nos tiramos Dos horas y media Partiendo No para hablar el hombre Hablando Pero es que es un puto Es que yo creo que La comunidad Tiene Una tarea Muy pendiente Con Josan Y es conocer a Josan O sea Josan no te Vamos Quien sea de bastardo Me dará la razón Pero Josan es Todo lo contrario De lo que parece Sí Porque yo Cuando vi la entrevista Parecía que Josan Era ahí Un nini Que le he entrado Y jugaba al Hello Y mucho menos Tiene más coco Que la mitad Se le ve que tiene rodaje En la cara al hombre No no es un puto Y además Es extremeño O sea Yo lo entiendo Porque Quieras que no Compartimos el hacho Y esa Manía que nos tiene El resto de España Bueno eso no está por decidir todavía No 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 Eso no está decidido Eso lo llevamos nosotros Por tren Y fin A ver que tiene tren Y entonces Todavía no me has dicho Quien te sobra No O sea Tienes que quitar uno De todas las entrevistas Tengo que quitar uno Ahora es que veo nombres Hay uno aquí Que se llama Golem de Hierro Que no lo he visto nunca Pero le mando un saludo Desde aquí ¿Qué pasa? No 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 De De los entrevistados ¿De los entrevistados? Claro Claro Pues si tengo que Quitarme a uno Me quito a Tony Que también Que me mata mucho Pero ¿Esa es la razón? Sí Porque Odio 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 personal Odio personal Tengo hacia Belerofonte ¿Por qué? Porque Las estadísticas Que tenemos En la 250 Tú miras Las estadísticas ¿Puede Belerofonte De la 250? No Ah Pero sabes Las estadísticas Ya no te digo ¿De dónde es? ¿Lo sabes tú? De bastardos creo Yo con eso En la clan Ojo La clan Ojo Yo Yo lo pongo Con bastardos Porque el estilo De jugar es de bastardos Yo siempre lo veo Con los bastardos ¿Dónde está esto tío? Madre mía ¿De qué nos hablamos aquí? ¿En general? Ah Aquí está En mis estadísticas Tengo de kills En el servidor 8.790 He muerto 6.417 Y bestia negra Belerofonte 106 veces Me ha matado ¿Pero eso ¿Dónde lo ves? No Nos lo hace Sid En la 250 Tenemos un cuadro Con todos los activos En la 250 Y en total Las kills que llevan El KD Que han sido Seguridad negra Esa es más favorita Se pega un trabajón La verdad ¿Qué te iba a decir yo? Si la deja La moderación también La va a dejar Hoy Hoy la ha puesto Hoy la ha puesto Es que me he enterado Por una ratilla Me he enterado Por una ratilla He puesto ¿Por qué? Es un chivato No, no es un chivato Es que yo tengo Muchos ojos No, no solo a mí Que no va a tener ojos Más que yo Que tengo cuatro También han mentido Porque también se va a billar No te digo yo Que no leo una mierda En el canal de moderación No sé si temporalmente Pero es que billar Empieza ahora con la selectividad Entonces La selectividad Una mierda eso Selectividad Una mierda Una mierda como una casa Un invento Bueno, volviendo a las entrevistas Alfred Preguntó Su pregunta fue ¿Qué filia? O sea, si sabes la pregunta Con esa caracapota Sabes la pregunta ¿Qué filia? ¿Quién es? Filia Filia O sea, la palabra no es Ni manía Ni talk Es filia Filia Espérate que busque El significado exacto Porque esto se puede ir Por muchos lados Claro, ya Te lo puedes llevar Todo el terreno que quieras ¿Simpatía o afición Por una determinada persona O cosa? A ver, como filia Tengo la STG Que esa mierda es Es fantástica De hecho, contra los alemanes Era girar una esquina Rafada con STG Ese es tu Es tu filia Creo que Alfred Creo que Alfred Y el resto de gente Creo que iba por otros tiros Sí, sí No sé si tenía que ver Con animales O frutas O algo de eso Yo creo que se iba Para los furries Yo creo que se iba Para los furries Creo que tenía que ver Con un calabacín Un microondas Ricky Martin Un perro Y mermelada Hostia No he visto Ricky Morty Tengo que verlo ¿Qué tiene que ver? Ricky Martin Ah, Ricky Martin Joder Estoy tan bien Estoy medio sordo Vale Tienes que dejar Una pregunta Para el siguiente Una pregunta Para el siguiente Hostia Pero Pero es alseo ¿No? Lo que tú quieras Pues es una pregunta Lo que yo quieras Ahora que has evadido La pregunta de Alfred Y además no puedes Abrir debate Cereales antes de la leche O leche antes de los cereales Pero eso no es debate, tío Eso es debate No, no Eso tú una persona Que no tiene los dedos de frente Si tú pones los cereales Después de la leche Y no comes cereales Que va primero la leche Una polla La línea de flotación Hace que los cereales floten Y ni comen menos cereales Así comen más cereales Al revés Comen más Y pones primero los cereales No Porque Esos cereales Ocupan el volumen de leche Pero claro Si tú vas a hacer Los cereales poco a poco Y los vas mojando Igual que con las galletas Primero que pones Las galletas Y la leche O leche y galletas No compare cereales Con galletas Lo mismo También lo mismo No es lo mismo Es como la pregunta ¿Tú qué prefieres? ¿Encontrarte un pelo de polla Las lentejas O una lenteja En un coño? Hombre ¿Qué te da menos asco? Lo segundo Lo segundo La verdad ¿Un pelo de coño En las lentejas O una lenteja en el coño? Hay que pensar Lo segundo Bueno Venga Si lo aceptamos ¿No? A ver O sea Es lo menos natural Diría ¿Qué hace una lenteja aquí? Pero tampoco Te lo preguntaría mucho Bueno Pues lentejas Con pescado ¿No? Ya está Y para adelante Vale De las filias O las lentejas Yo Mira Respecto a mi debate Mi debate Primero los cereales De hecho Es así O sea Yo lo hago así Yo lo hago Primero los cereales Estoy enfermo Pues te invito A mezclar cereales Con galletas Te invito A poner en Dos dedos de leche Un paquete entero De galletas ¿No tomas leche? Pones Dos dedos de galletas Y machacas Un paquete entero De galletas marías Pero doradas ¿Galletas con galletas? Sí Es como una pasta Tío Y eso está Pues si coges Un poco de mantequilla La calientas Y le echas galletas Y la chafas Te puedes hacer Media tarta de queso También es verdad A ver De hecho me encanta esa parte Y no me gusta la tarta de queso Solo me gusta la tarta de queso Entonces Tu pregunta Al siguiente Es Que qué hace antes Si echa la leche Antes que los cereales O que si echa los cereales Antes que la leche Y la segunda parte es ¿Dormir con calcetines o no? No O sea Eso Se lo dices a un médico Y te manda a la mierda No se puede dormir con calcetines Ah pues yo duermo con calcetines Pues entonces Tu cuerpo no transpira Hay algo que está funcionando mal Vas a Vas al revés del mundo Lechuga Voy a rober del mundo Si soy de arte No Si sé lo que es Tranquilo Hombre Yo te doy ánimos Tiene muchas salidas Y yo Nunca Nunca he estado en el paro Siempre he trabajado Nunca he estado en el paro Eso es verdad Siempre estás trabajando Hagan lo que hagas Siempre estás trabajando Y siempre Y siempre Y siempre he trabajado lo mío Nunca he trabajado otra cosa Que no sea de De arte Así que yo te animo Que nadie te desanime Pues yo estuvimos en el mismo sitio Si tú me diste una charla Yo Hostia es verdad Tío Hostia me acabo de acordar Tío Que presentaste Que presentaste la modificación No sé si fue de Squad ¿De qué juego era? ¿Un mod? ¿De la guerra civil? De... Del Men of War Ese Y luego el videoclip ese De la canción Hostia Pero eso ¿Dónde te di yo esa charla? El instituto Hostia Es verdad Tío En la semana del arte ¿No? En la semana del arte Sí Estaba yo en primero de barcillor Hostia Es que me suena Me suena mazo La cara de este O sea No sabéis lo que acaba de pasar Ahora mismo aquí Durante la grabación O sea Acabo de No me acordaba Tío De eso Yo me acuerdo Yo cuando entré a Discord Y te ve en YouTube Dije Es que me suena mazo La cara de este Tío Bueno Para que la gente lo sepa A mí me llamaron De un par de institutos A dar una charla Sobre la trayectoria Artística Que yo tenía Y pues Para enseñarle a la gente Las salidas que tenía Después de estudiar Bachiller de Artes Y demás Pues él estaba En una de las charlas Y me acabo de acordar Yo era el que estaba Al fondo a la derecha Dibujando Pues tío Me pasó una cosa Incómoda En esa charla Te tiraste un pedo No Qué pijo Además No me pude reír Pero No voy a decir No voy a decir Más datos Que lo que pasó Porque Si te digo Quién fue Lo reconocerías Pero después de la charla Me vino una persona Y me dijo Que le había parecido Muy interesante Y que si nos podemos Tomar un café En su casa Y yo no tal Es que Me tengo que ir A trabajar Y me dice No tal Pero un café Digo mira Si quieres un café En la cafetería De aquí del instituto Y me dijo Ah vale vale Pues te espero abajo Y yo me fui Porque me dio muy mal Paco ¿Qué Paco? Mara No Paco Ñigue Que va tío Si Paco Ñigue Vamos Paco Ñigue Somos amiguísimos Vamos Me sigue Me sigue en el Instagram Y Mara Con Mara Me tomo los cafés Y los cubatas Que quiera Si Si Mara Vamos Mara para mí Mara fue quien me Quien me llevó a mí El camino Nos estamos yendo De con quien estamos hablando De quien estamos hablando Pero lo que lo sabemos muy bien Bueno escucha Escucho Te doy la oportunidad De darme De dejarme Dos preguntas Dos preguntas Dos o tres preguntas Si son cortas Si es muy larga una Del tema que quieras Y Sigue 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 A aquella bandera Que salía en tu historia Me acuerdo La historia de Instagram Que tenías una bandera de fondo ¿Qué bandera? ¿Qué bandera era? Tenías una bandera de fondo ¿Política? Sí Sí, claro ¿Está aquí detrás? No, ahí detrás hay un munker Sí, pero mira No sé si te has dado cuenta Sí Se te cortan un poco los brazos Pues ahí Por ahí está Sí, sí la tengo Pero claro La gente no sabe De qué bandera es Claro Pero yo sí lo sé Es que tengo una memoria Esas cosas, tío Esa era la pregunta Y luego hay otra Venga Si tuvieses que elegir ahora mismo Hostias Ahora mismo Pero espera Que esta la lleva preparada O sea La de antes se le ha acabado de ocurrir Pero esta la lleva preparada Si tuvieses que elegir ahora mismo Alguien que tuviese que ser dictador De una dictadura en España ¿Quién elegirías? ¿A un político? ¿Tiene que estar vivo? Tiene que estar vivo Bueno, también puede estar muerto Vamos a ponernos Pues fíjate que yo elegiría Alguien Que ha sido querido por las dos partes Jesucristo Y punto No, mira Sería O Tierno Galván Ni lo conozco ¿Cómo lo conoces a Tierno Galván, tío? Vamos a buscarlo Pero si es Es el político Uno de los políticos más queridos Por ambas partes De las ideologías españolas Tierno Galván Yo no controlo la transición El alcalde, tío Fundó un partido Que se llamaba PSP Como la vida de Consola O sea Partido Socialista Popular Ni qué ideología Pero con ese nombre No me lo han mandado Centro, centro izquierda O Julián Guita Aunque Julián Guita Julián Guita me caía bien Pero es que Julián Guita, tío Lo quería hasta quien lo odiaba, ¿sabes? Julián Guita Era un tío con dos dedos de frente Era un tío con dos dedos de frente Por todos lados Podrías coincidir o no con él en ideología Pero era un tío Pero por lo menos era educado, ¿no? A tener un dictador, por favor Que sea educado No queremos eso Qué buena gente Bueno, que intenta ser buena gente Al menos Aunque no Es que claro De los presidentes de la transición Ninguno O sea, ni de aquí a ahora Ninguno Vamos Es que eso era un parcero Y diputados mucho menos Tierno Galván o Julián Guita Yo me quedo con Julián Guita Fíjate Es que Tierno Galván es más de centro, tío Que es más para todos No sé Me daba más ternura Julián Guita Más que Tierno Galván Más ternura que Tierno Galván Cuyo nombre es Tierno Venga, otra pregunta si quieres Otra pregunta Pero esa pregunta sea buena De todas formas, no sé si te lo he dicho Pero la pregunta que tú has dejado Pese a no tener que ver con Polyguer Ni con nada Puede ser una de las preguntas Que más debate Vayan a crear en la comunidad Seguramente En el off topic, madre mía No empezáis a borrar canales Lleva cuidado con borrar canales Que luego se lía Más que mía Una reunión hasta la una de la mañana Por borrar canales Hombre Me pinté aquí unas figuras Las tengo aquí, de hecho Venga, la mierda Eso se ha ido Mira Esto es para lo que dan Las reuniones de moderación Pintar figuras Hostia, tú Ese, a ver Ese es de Ay, no me acuerdo de la marca Pero ese Es verdad Esas son de las cajitas Que llevan la estrella Roja y azul Es verdad Una marca rusa Fue de las primeras Que tuve Yo también Yo lo tengo por aquí Estaba reventadísimo Era la copia esta Señores Eso es lo que hace Lechuga En las reuniones de moderación De vez en cuando Bueno, he escrito un acta Para parecer responsable ¿Pero cómo que has escrito un acta? Sí Que mientras estaban diciendo las cosas Yo las iba escribiendo Luego se lió Parda Porque la liamos con una votación Pero bueno ¿Qué votación? No, pero aquí no me vengas Como a mí me cuentas al SEO La votación para que Víctor volviese Para ver qué le parecía a la gente ¿Y por qué se lió Parda así Víctor? Porque dijimos Vamos a crear un nuevo rol Y luego que no Y luego que sí Vamos a crear un nuevo rol Solo para Víctor Solo para Víctor Era ayudante de creador de eventos Y dijo sí Hombre, no Lo ponemos como Gestor de eventos Y luego otro dijo No, también tiene que ser moderador Creo que fue letal Y al final Fue una votación Que solo teníamos que votar Los gestores de eventos Uy, uy Me estás contando muchas cosas Que pueden derivar No votaron ni la mitad Y luego hicimos Una votación Que votamos Cuatro gatos O sea, ahora Ahora mismo está la moderación así Como diciendo Que estás soltando todo esto O sea, si el viernes O jueves por la tarde Que por la mañana saldrá esto ¿Veis que lechuga ya no sale en rojo? Lo han mandado a la mierda Yo que voy Entonces parece que no estás muy de acuerdo Con las cosas que se deciden A mí me da igual Si a mí como que me dejen mis eventos tranquilos Están ahí Chris Kerranner con sus cosas ¿Lo paran? Madre mía Chris Kerranner Cada dos por tres Dicen He hablado con 700 clanes Para hacer una partida Sí, para luego poner los eventos Chris Kerranner Que te estoy diciendo el nick bien Chris Kerranner Chris Kerranner No pongáis los putos eventos Sábado y domingo De un mismo fin de semana Gracias Luego que venga la gente Bueno, eso es otra Desde aquí hago un aviso Por favor Venid a los eventos y os apuntáis Si no Os lleváis un strike Y por último ¿Hay alguna pregunta Que te hubiera gustado Que te hubiera hecho? Pues no lo sé La verdad Pero Alguna pregunta Es un poco más personal Para indagar sobre la personalidad De verdad De quién es lechuga No, si no lo has dejado claro Si tu mayor Tu mayor duda es Que qué se pone antes Y los cereales La leche A ver, es que es muy importante A la hora de la economía doméstica Joder ¿Vas a gastar más cereales o vas a gastar más leche? ¿Qué vas a comprar al final de la semana? Dos paquetes de leche Y dos paquetes de cereales ¿Qué duran más? ¿Los de la leche o la leche? La leche Hay que ver Que el día de mañana No nos vamos a dar cuenta De que todas estas preguntas Si viene otra pandemia Son muy importantes En plan ¿De qué voy a comprar? ¿Más leche que papel higiénico? ¿O más papel higiénico que leche? Madre mía Si viene otra pandemia Yo me imagino ahí Me acuerdo yo Te tomamos la pajarilla Como decía mi primo Mi primo le digo Tío, dale ¿Cómo lo lleva? Dice yo Ah, pues bien No sé qué Digo, madre mía Cuando le contemos esto A nuestros hijos Dice Yo lo pienso exagerar Dice Yo voy a decirle Una lista de Spotify Solo para recordar La música que descubrí en cuarentena Desde aquí Os recomiendo un grupo Molkaito Ma Un grupo ruso Molkaito Ma Molkaito Ma, sí ¿Hay algo de la habitación Que hayas puesto a propósito Para la entrevista? Eh, no Esta es mi fondo de siempre Ahí se ve un poco Ahí está mi habitación Ahí hay una Nerf Enorme Guapísima Ahí tengo mi maqueta Y ahí tengo los cuadros Que voy haciendo Ahí tengo unos cuantos Autorretractos Y esta es lechuga Y esta es lechuga Bueno, pues Hazte una autopregunta Respecto a la pregunta personal Y respóndetela Hostia Me hace horrorísimo, eh ¿Ah? Me hace horrorísimo Han hecho el mismo sonido Que Josán Parecéis una decisión El uno del otro Eres el hermano Separado de Josán Te imaginas No, soy el hermano Separado de Villar ¿De Villar? De Villar Pero si Villar es madrileño Si se cree que el agua De Madrid está buena El agua de Madrid está buena Está en Madrid La polla El agua de Madrid No cura la sed Eso es verdad Tú bebes agua Y no te cura la sed Eso es verdad Pero sabes por qué Porque no La suya no tiene cloro Y la nuestra Tiene muchísimo cloro Y esto no es broma Aquí yo le ducho Y enseguida Empieza a ponerse La piel roja En verano Y yo es que Me quedo flipando, tío Así es Murcia ¿Qué le vamos a hacer? Así es Murcia Bueno, hazte la pregunta Y respóndetela La pregunta Que me gusta mucho dar vueltas Pregunta personal Me ha dejado rotísimo, tío Hombre ¿Algo te querrás preguntar tú? Suficientes cosas me pregunto al día Algo te tendrás que preguntar tú Para quererte responder tú O sea, en plan de Quiero que la gente sepa esta respuesta Que aunque no lo parezca Que yo soy aquí el más alegre El que está siempre de coña Cantando por el canal de oficiales Yo en realidad Sufro de depresión Y de ansiedad Bienvenido Yo también Bueno, eres de arte Eso no es nada nuevo No, bueno, pero Eso es lo de menos O sea No ayuda No ayuda Porque No ayuda a mi oficio Pero Está bien que lo hayas dicho Porque hay que darle visibilidad Y normalizar Seguramente haya Alguno más Por ahí Sí, seguro Hoy en día De aquí Corazoncito coreano Que en realidad Estos son las arterias ¿Sabes? Y luego aquí está el corazón Lo descubrí el otro día Por TikTok Pues yo pensé que era así Porque era así como un corazón También, también Lo dicen los coreanos Porque eso Se supone que es el pico del corazón Pero si tú lo pones Espérate Que tú con el espejo Así Es como un corazón de verdad Aquí están las arterias Estas serían como las aurículas Y los ventrículos Lo descubrí el otro día Por TikTok, tío Ah, pues yo lo hago En los streaming Mira, ahí se ve Luego en los streaming Y no sabía que esto era El corazón Parece el huevo de un caballo Pero También, también Los del Retet Entonces No había preguntas Solamente una afirmación Importante Sí Y si alguno está aquí Pues que le ponga Corazoncito En los comentarios Bueno, Chuga Ha sido un placer Espero Que tus estudios Vayan bien Ah, si el año que viene Me lo dejo Y me paso a Ade Paso a Ade Por la UCAM No, en Ade Por la UCAM Fecha por la UCAM Madre mía Un placer Lechuga Chicos, nos vemos en la siguiente Y recordad que Este fin de semana Se retransmite La partida de Bastardos En la Greyhound Cup Nos vemos el sábado Chicos Chuga de la Cámara Chuga de la Cámara